Música Muy buenas tardes queridos amigos de todos los diversos medios de comunicación de los diversos barrios, de las diversas fronteras de todo el Perú y a nivel nacional estamos acá en el Congreso del MAS, Congreso Fundacional que desde el día de ayer 17 y 18 de noviembre se llevó a cabo estamos siendo invitados, no solamente dirigentes, gremios, de repente militantes simpatizantes, progresistas, de todas las tiendas políticas que simpatizan con el MAS y sobre todo estamos acá para poder conocer y escuchar las propuestas del movimiento del Frente Político de los Pueblos MAS quien lo lidera el amigo Gregorio Santos y en la cual estamos nosotros invitándoles para que puedan sintonizar y saber sobre el MAS es un dirigente luchador sindical nacido por el pueblo y está, el mismo pueblo le está pidiendo para que pueda liderar el grupo MAS entonces MAS es un movimiento de afirmación social donde no solamente será escuchado las necesidades y solucionar las necesidades del pueblo sino que también estará al cuidado del medio ambiente en este caso el agua, en este caso la vida de la niñez y el progreso y futuro de nuestra patria y de todos los peruanos